Bienvenidos a En Voz Alta, un espacio de conversación con artistas y gestores de todo Hispanoamérica. Cada semana una nueva conversación a la que nos invita el escritor chileno Víctor Munita Fritis. En Voz Alta es una producción original de Tierra Culta y Radio Bukowski. En Voz Alta, con Víctor Munita Fritis. En Voz Alta, con Víctor Munita Fritis En Voz Alta, con Víctor Munita Fritis. 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 En Voz Alta, es una producción original de Tierra Culta y Radio Bukowski. En Voz Alta, con Víctor Munita Fritis. Bienvenidos y bienvenidas a la cuarta temporada de En Voz Alta, de revista Tierra Culta. Hoy, ya tarde del día jueves. Regresamos a esta tarde, a este programa. La semana pasada, estuvimos transmitiendo desde Guadalajara, desde México. Hoy día nos encontramos acá en la ciudad de Copiapó, en Atacama, Chile. He regresado a mi tierra este tiempo. Estábamos escuchando recién, antes de toda esta obertura que tenemos en nuestro programa, a María Compás, con la canción La Funa, que también vamos a hablar de esta canción con nuestra invitada del día de hoy. Y más rato escucharemos a Nader Cabezas. Aquí le damos el espacio a los artistas independientes. Contarte un poquito de María Compás. Sus principales intereses pasan por la poesía, la música y las artes visuales. Ha participado en encuentros, festivales, tiene diversos premios. Yo me quedé sorprendido porque me puse a buscar la información de lo que ha hecho. Y tiene el premio Poeta García Gutiérrez en España, Fernando Soltibán. Tercer lugar del concurso nacional de poesía Aristóteles España, a quien tuve el gusto de conocer alguna vez. También tenemos a Nader Cabezas, que nació en Curicó. Y a los 17 años entró a la Universidad de Santiago y estudió literatura. A principios del año 2000 formó parte de una banda de post-rock llamada Zabala. Y en el año 2010 lanzó su primer disco como solista llamado Día Blanco. Vamos a escuchar algunas canciones de Día Blanco, creo. Una canción de la que nos tiene programada nuestra invitada. También escucharemos a Ma, un artista que será presentado por nuestra poeta del día de hoy. Porque estamos en vivo y en directo desde radiobukowski.org. Y posteriormente podrás escuchar este audio desde www.revistatierraculta.cl y en revistatierraculta.mx. Y por las diferentes plataformas también de radio, Casa Blanco y de revista Tierra Culta. Spotify, YouTube, en nuestras propias páginas. Además también nos puedes encontrar en mi YouTube personal, Víctor Munita Fritis, desde ya el día sábado. Quiero leer un fragmento de un poema llamado Corazón Fragmento, que dice así. El gallinero está oscuro, los agujeros de las tablas dejan pasar un ápice de luz difusa. Aún hay restos de corontas sin picotear y nidos vacíos de paja ajena. El agua estancada borra el rostro de la niña que fui. No puedo reconocerme ni encontrar respuestas a este dolor, a este cuerpo mal nacido, que aparece y desaparece, sangrante, esquelético, mudo. No hay evidencias, ni una sola hebra suelta, de este amor torcido y carnicero. Un poema del libro La Mujer Gallina, de nuestra invitada del día de hoy, como ya he dicho varias veces, Caro Castro. Está con nosotros, programó la música de esta tarde y para hablarnos de su poesía, de su trabajo, contarles que conocí a Caro Castro en México. Estuvimos compartiendo un par de días y ahí conocí en profundidad ya un libro que había leído hace unos años, pero volvió a publicar ahora. Te damos la bienvenida. Caro Castro, ¿cómo estás? Qué gusto es tenerte aquí en Voz Alta de la revista Tierra Culta. Buenas tardes, saludos a todas las personas que nos están escuchando y gracias a ti Víctor por la invitación, es un agrado para mí poder estar en este programa y comunicándonos también, conversando sobre arte, literatura, música, así que muchas gracias por la invitación. El agradecido soy yo, o sea, yo estoy muy contento que puedas estar acá en nuestro programa, en nuestro segundo capítulo ya de esta cuarta temporada. Vamos a ir a una pausa musical, así que te pido que nos presentes a la canción que vas a programar el día de hoy. Bueno, les voy a dejar con este artista chileno independiente, que me gusta mucho, que se llama Nader Cabezas y con la canción Corriente Abajo, así que disfrútenla. ¡Gracias! 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 ¿Cómo fue que los dejaste entrar? Con sus botas de barro y sangre Te arrodillaste a sus pies Para reconectar sus cables Vamos corriente abajo Pero no puedo ver Es de noche y no No quiero desaparecer Después de olvidarlo todo Estar vacío se sintió tan bien Y te arrastraron al fondo Solo para hacerte un nombre Vamos corriente abajo Pero no puedo ver